Una fuerte tormenta geomagnética de tipo G3 está afectando actualmente a la Tierra. Una eyección de masa coronal proveniente del filamento solar al sur de la región 2741 en dirección a la Tierra ocurrió el lunes 13 de mayo de 2019. Los vientos solares de esta eyección están provocando la tormenta geomagnética fuerte de tipo G3 el martes 14 de mayo de 2019. Sin embargo, esto no representa un peligro para nosotros, pero sí es posible que pueda afectar sistemas eléctricos de transmisión espacial como satélites, redes eléctricas, entre otros sistemas. Además, son posibles auroras boreales en regiones cerca de los polos. Se prevé que la tormenta baje en intensidad a una tormenta geomagnética menor de tipo G1 para el miércoles y jueves 15 y 16 de mayo de 2019. Una inusual tormenta invernal severa golpea a Mongolia. Al menos cuatro decesos se registraron después de que una inusual y fuerte tormenta invernal golpeara la provincia de Umnogobi en el sur de Mongolia el 12 y 13 de mayo de 2019. Las fuertes nevadas también han afectado de forma severa a otras provincias mongoles. Un enorme y profundo sumidero se abre cerca de la ciudad de Tula en Rusia. De acuerdo a los medios locales, el enorme hoyo tendría alrededor de cinco pisos de altura. El sumidero se abrió específicamente en la aldea de Dedilobo en Rusia, cerca de una vivienda privada y tendría una profundidad de más de 15 metros, indicaron medios rusos. Los residentes locales quedaron desconcertados y atemorizados por la repentina aparición de este enorme sumidero. Funcionarios de seguridad pública instaron a los residentes a no acercarse al cráter, dado que podría ser muy inestable. Se reportó también de enormes grietas que crecen en otros puntos, aunque según indican los medios, esto todavía no está confirmado. Según algunos residentes locales, este tipo de cráteres ya se habían reportado anteriormente cerca del área. Sin embargo, no se había registrado uno tan grande y tan cerca de las viviendas, indicaron los medios. Seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!